Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje, te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteó En medio de esta situación, no me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos con mi coche Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayuda No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Que voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse a la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres traba Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que tú me alguaracheo Que si yo me enreo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Ey, ey La M.J. Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A lo malo y chon Perreo I got lo hailing Can't sing it in the beat I got lo hailing Y te pago el jean Eternu Bad Bunny Baby La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El link, el baby La borro, baby Una noche en el Mario Estrenar lo que hay O en el parking de VK Ey, baby Extraño a los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mind Baby, tu eres un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ay, atender A tanto le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ve conmigo polices de maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu, mañana en el Jibi me quedo por Maya Te voy a dar con euforia, tú eres mi Zendaya Y yo me voy a dar un chop por ti, espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Y yo me voy a dar un chop por ti, espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigues en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey, dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las venas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo un mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos por el cielo Te insisto Aliviarnos las venas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refúgiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Mami, cierra el pañuelo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.